Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia Bien, se han detallado pues que Star Wars Waterfront ya está a punto de salir Saldrá el día 19 de noviembre, esta semana no, la siguiente ya saldrá Por lo tanto, pues, se ha comunicado el espacio que ocuparán en ambas plataformas Es decir, tanto en Playstation 4, Mixed World 1 y PC Y bien, ¿Dónde ocupará menos el juego? Pues, donde ocupará menos será en Xbox One, que ocupará 19 GB Más luego las actualizaciones que vayan lanzando, pero de primera 19 GB En Playstation 3 ocupará 23 GB y en PC, ¿Dónde más ocupará? 27 GB Es decir, recordar que este juego es multijugador Si necesitas Playstation Plus para jugar Y si no tienes Playstation Plus, pues no puedes jugarle Ya que requiere este juego, pues, conexión a internet Es decir, un PC no creo que tengas difícil Es decir, ya que actualmente, bueno, casi todo el mundo tiene internet Por lo tanto, pues, puedes tú tenerle Así que, nada más aquí, me despido Un saludo y hasta luego No, no, no